Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al diario de trading de una cuenta real de Forex del día 7 de julio del 2022. Como dijimos el día de antes de ayer, el euro dólar, después de la bajada contundente que había hecho, siguió bajando y estaría en positivo en nuestra posición de haberla tomado, pero tendríamos 1000 pips en positivo y 2000 y pico, 2600 más o menos, era nuestro stop loss, 2500, así que todavía no hubiese tocado nuestro take profit. Dijimos que corríamos ese riesgo, a pesar de que todavía no hubiésemos tomado ninguna ganancia. Tenemos que esperar que dé el pullback, que nos dé una mejor relación costo-beneficio para poder entrar. El libra dólar por su parte, y este es un detalle no menor, después de una jornada de indecisión, hizo una jornada alcista nuevamente. Apes, o sea, el libra se cotiza contra el dólar a pesar de la renuncia de Boris Johnson. Fíjense ese detalle, no es un detalle tampoco menor. Todo indicaría que con la renuncia de un primer ministro tendría que desvalorizarse la moneda, sin embargo se apreció. Y volvió haciendo el pullback, lo que significa que acá sí estamos en condiciones de esperar el gatillo. Tenemos 1600 pips, podríamos esperar que haga un retroceso más, un gatillo para volver a entrar a la baja en este caso. También teniendo en cuenta la cuestión de la noticia, porque si la renuncia de este hombre hace que la libra se cotice mucho, quizás no vuelva a bajar, digamos. Pero yo creo que sí, que va a seguir bajando. El dólar yen, por su parte, sigue en el banderín que habíamos marcado el día de ayer, así que no hay mucho que decir al respecto, casi no tiene volatilidad. Será cuestión de seguir esperando y estar muy atentos. Un detalle que podemos mencionar es la contradicción que existe entre el libra dólar y el euro dólar. ¿Ven? El euro dólar 3 es jornada bajista y el libra dólar tuvo una recuperación importante. Y no nos olvidemos que son dos pares que corren casi siempre en el mismo sentido. O sea que acá hay una contradicción que nos da la alta probabilidad de que el dólar haga el pullback que estamos esperando. Bien, chicos y chicas, eso es todo por el día de hoy. Mañana veremos qué nos depara el mercado. Mañana ya es viernes. Como siempre les agradezco por estar ahí. Los invito a suscribirse a la versión más económica para que podamos ir armando un grupo de WhatsApp o de Telegram al que podamos asesorar más personalmente. Inviten a todas aquellas personas que quieran aprender Forex en vivo en una cuenta real. Y espero sus comentarios y sugerencias. Esto es todo por el día de hoy. Será hasta el día de mañana. Chau, chau.